Ser actriz me ha enseñado a ver bien las cosas, a distinguir entre lo real y una buena imitación. Para darme cuenta, solo necesito hacer una pausa y disfrutar de algo rico y auténtico que me permita verlo todo con más claridad. Elige tú también siempre algo real y totalmente natural. Avena Americana